Como hay alumnos que luego no pueden unirse por el horario, porque originalmente esta clase es de las 7 de la mañana y como por la maestría les pedí que nos moviéramos a esta hora, entonces digamos que en cortesía las pongo por ahí, también para los que pues lamentablemente no tienen los medios para conectarse en clases en línea, entonces las estoy subiendo en YouTube, entonces las grabo y las subo, ¿va? Entonces ya inicié la grabación. Ok, perfecto. Ok, bueno, entonces esperamos dos minutitos e iniciamos. César, ¿andas por ahí? Profesora, aquí ando. Perfecto, muy bien. Bueno, Denise, te presento a César. Él es un alumno de una generación más grande que los chicos que generalmente tengo y él es, digamos, un invitado especial también esta noche porque está haciendo un proyecto sobre cooperación, entonces me había hecho unas consultas y le dije que iban a estar ustedes en esta sesión. Entonces, igual al final, a lo mejor les hace algunas preguntas particulares o a lo mejor si después hasta le pudieran compartir su correo, estaría de lujo. Es un buen estudiante, entonces vale la pena. Igual a los demás les presento a César. Él fue mi alumno de la generación de Andrés y de Lili también. Mucho gusto, mucho gusto. Hola, César. Mucho gusto. Bien, pues vamos empezando. Déjame, abro tu semblanza. Bueno, pues bueno, buenas noches, chicos. Pues vamos a iniciar con esta sesión que, como les había comentado, pues es una sesión especial porque esta tarde noche nos acompañan dos colegas que además son egresados de nuestra querida facultad, quienes ya se desempeñan profesionalmente en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo. El objetivo de esta sesión, yo espero, y ese es un énfasis que me habían hecho estos dos colegas, Denise y Francisco, que pues, si ya habían tenido los contenidos referente a este tema, ¿no? Entonces, como sabrán o como recordarán, el urnes revisamos todos estos temas más teóricos y conceptuales sobre la cooperación internacional para el desarrollo, respecto a lo que es, a lo que implica, y durante la marcha yo les explicaba algunas críticas que yo hago respecto a la cooperación, ¿no? En ese sentido, es que decidí de manera, digamos, un poco práctica, el invitar a estos dos especialistas, que les digo, además son muy jóvenes, pero ya están ejerciendo profesionalmente en esta área, pues para que conozcan de primera mano la experiencia de la cooperación internacional para el desarrollo, sepan de qué va, incluso lo vean como un campo para su futuro en términos profesionales, y también un poco los comentarios que ellos nos van a hacer, que me parece serán interesantes, en función de su experiencia, ¿no? Un poco aterrizar estas críticas que igual yo les comentaba el lunes, y pues creo que les va a ser muy enriquecedor. La primera parte, esta primera parte o esta primera hora, estará a cargo de, permítanme, quiero errar en tu nombre, Denise, de la licenciada Denise Erendira Celis Peña. Ella es, además, mi compañera de generación, estudiamos juntas RI en la facultad, entonces pues estoy muy feliz de que además de que es una gran amiga, pues que haya aceptado echarme la mano con este proyecto. Entonces voy a leer su semblanza para que la conozcan. Ella, como les comentaba, pues es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igual es licenciada en Relaciones Internacionales, como todos ustedes en algún futuro, o como yo en este momento, de la UNAM, desde hace cinco años se ha desempeñado en el ámbito de la sociedad civil y la administración pública federal en la gestión de proyectos e intervención social de distinta índole. Laboró en el Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, apoyando en la coordinación y ejecución del programa federal Centros Poder Joven, así como la coordinación de asesores de oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el seguimiento del cumplimiento de esa institución y de caza de moneda de las metas gubernamentales en materia de desempeño institucional y transparencia. Desde 2017 a la fecha, se desempeña como consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD en la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXIP, teniendo a su cargo la coordinación y seguimiento de la cooperación técnica y científica bilateral con los países de Centroamérica. Recordarán que durante las clasificaciones, pues yo les comentaba justamente esta clasificación que hace el gobierno mexicano respecto a la cooperación internacional para el desarrollo y hacía referencia justamente a la cooperación técnica, pues Denise se encarga justamente de esa parte y nos va a compartir sus reflexiones sobre el trabajo que ella ejecuta, particularmente en su vinculación en proyectos con Centroamérica. Entonces, el foro es todo tuyo, Denise, como te comentaba, tienes 40 minutos o 50 minutos para tu exposición y cerraríamos con una sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Ok, muchas gracias, Edith. Pues a todos, buenas noches. Le agradezco, Edith, como bien ya lo mencionó, fuimos colegas y compañeras de generación. Igualmente a ustedes les agradezco el que estén participando en esta sesión. Pues espero apoyarles. Les presentaré de un panorama bastante general de uno de los tipos de cooperación que se desarrolla, una modalidad de tantas que entiendo que ya vieron con Edith en una clase pasada. En este caso yo les voy a hablar de la cooperación técnica y científica que el gobierno de México, a través de la Administración Pública Federal, ofrece a los países de Centroamérica y el Caribe. Como objetivo general, pues, es presentarles este panorama o este marco de manera bastante general y de manera específica, pues, conceptualizar un poco lo que es la cooperación técnica y científica bilateral del gobierno de México, identificar el marco jurídico, institucional y programático de la cooperación, también exponerles y hablarles un poco de las características y los procesos de gestión de la misma y hacer también un balance, pues, identificando justo las fortalezas, las debilidades, las áreas de oportunidad sobre las que tendremos que trabajar a fin de mejorar esta cooperación que se ofrece. Bien, parto de la tipología de la cooperación, retomo estos conceptos de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo que fue aprobada en 2011, esto considerando que el tipo de cooperación a la que me voy a enfocar es aquella que ofrece el gobierno de México hacia los países de Centroamérica. Entonces, si ustedes pudieran checar esta ley en el artículo primero, se habla o se señala lo que es la cooperación internacional para el desarrollo. De estas se entiende como aquellas acciones y programas de cooperación de el gobierno de México, de los Estados Unidos mexicanos y los gobiernos de otros países, así como organismos internacionales para la transferencia, recepción, intercambio de recursos, bienes, conocimientos, experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras. Como ustedes pueden ver en este concepto, la ley refiere o se enfoca únicamente a la cooperación que se brinda o que se tiene considerada como una cooperación tradicional entre estados, entre gobiernos, entre países. Y también en este concepto, o bien también con organismos internacionales. Asimismo, refieren a qué tipo de cooperación se ofrece en el entendido que serán transferencias o se va a recibir o intercambiar ciertos recursos, bienes, conocimientos, experiencias. Y también limita o focaliza los ámbitos en que se va a ofrecer esa cooperación, que es en el ámbito educativo, cultural, etc. En cuanto a la cooperación bilateral, retomo dos conceptos que se encuentran en el artículo cuarto de la cooperación, que creo que pueden enmarcar o caracterizar muy bien a la cooperación bilateral con Centroamérica y el Caribe. El primero es la oferta de cooperación, como aquellas acciones de cooperación de las instituciones mexicanas que brindan hacia terceros países en modalidad de cooperación vertical, horizontal y triangular. Y también refieren a la cooperación horizontal como aquella cooperación económica y social en la que los recursos de los oferentes son complementados con recursos de la contraparte. Retomo estas dos concepciones porque, además de considerar que es una cooperación entre países, que es efectuada a través de sus instituciones nacionales mexicanas y del país contraparte, depende mucho los procesos de desarrollo en los que se encuentran los países para caracterizar la cooperación. Habrá países en el que la cooperación sea en un sentido más vertical, ejemplo El Salvador, que quizás su proceso de desarrollo es diferente, es menor, se encuentra en otro proceso y en el cual México puede ofrecer ciertas capacidades con las que no cuenta ese país. Es el caso también de algunos países caribeños. Pero también podemos encontrar una cooperación quizás en una mayor igualdad de condiciones y circunstancias en el que hay en mutuo sentido estas capacidades para ofrecerse y recibirse, que podría ser el caso de Costa Rica o el caso de Panamá. Y finalmente voy a referir al concepto de cooperación técnica y científica. Esto lo retomo de otro de los instrumentos jurídicos que amparan la cooperación técnica y científica, que son los convenios básicos de cooperación bilateral del Gobierno de México con cada uno de los países contrapartes. Estos son acuerdos o tratados internacionales que amparan y fundamentan el ejercicio de ese tipo de cooperación. Y bueno, en estos convenios se refiere a la cooperación como aquellas iniciativas de desarrollo científico y tecnológico de acuerdo con las prioridades de ambos países en los ámbitos de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social. Teniendo entonces esta concepción de lo que es la cooperación y particularmente de lo que es la cooperación técnica y científica, también podemos identificar el marco operativo o los brazos que fundamentan y permiten la ejecución de este tipo de cooperación. La cooperación técnica y científica bilateral mexicana está alineada a agendas internacionales y regionales como es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a foros o agendas más focalizadas como puede ser la Agenda Verde o incluso hacia agendas regionales. En el caso de la cooperación técnica y científica con Centroamérica y el Caribe, podemos encontrar una diversidad de estas agendas o de incluso ciertos foros u organismos regionales que delinean este tipo de cooperación. Ejemplo, está el Programa de Desarrollo Integral para los países del Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, que bueno, como ustedes saben, por la situación coyuntural migratoria, el actual Gobierno de México hizo grandes esfuerzos por definir las prioridades y el sentido en que se podría cooperar con estos países y de ello con el apoyo de la CEPAL derivó este programa. Asimismo está el organismo regional Proyecto Mesoamérica, el cual es un organismo de concertación y diálogo político, así como de integración económica. Y en el caso de los países del Caribe, podemos encontrar que está alineada a ciertos compromisos que el Gobierno y como tal México tiene con la comunidad del Caribe. Les pongo un ejemplo, tenemos un proyecto bastante noble, es una iniciativa regional con los países de la CARICOM, justo en el apoyo o desarrollo de capacidades para una producción de cocotero más resiliente, más sostenible. Desde el 2014, 2017, debido al cambio climático, a los huracanes que se han presentado en la región, muchos de los países se han visto afectados en su producción cocotera desde el punto en que ya no tienen plantaciones o que han sido infectadas por distintas plagas y demás. Entonces, es una iniciativa bastante noble que se enmarca como una de las prioridades y uno de los compromisos que México tiene en el marco de la pasada cumbre de CARICOM del 2017 y que, bueno, esto ha permitido impulsar ciertas iniciativas que permitan fortalecer las capacidades de estos países, de los ministerios de agricultura de estos países, en la producción sostenible de cocotero. Ese es uno de los ejemplos. Bueno, entre otros de los brazos que amparan o justifican y permiten esa cooperación, está el marco jurídico, el artículo 89 de la Constitución Mexicana, en particular la fracción décima, en la que se señala o le da sustento a la cooperación como un instrumento o un principio de la política exterior. Y, bueno, esto ha permitido impulsarla, el crear una institucionalidad, el que sea una prioridad con los países contrapartes, etc. Tenemos también la ley de cooperación, que ya hablamos un poco de esta, y también están los convenios básicos de cooperación técnica y científica, que son estos instrumentos jurídicos o estos tratados, que nos permiten y nos fundamentan el ejecutar esta cooperación. También a nivel institucional, bueno, contamos con derivado de la ley de cooperación, se crea la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, justo como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene por mandato el coordinar toda la cooperación que el Gobierno de México ofrece hacia los países contrapartes. En el caso de la estructura operacional de la MECSID, encontramos dos direcciones que se encargan, en particular, de la gestión y coordinación de la cooperación técnica y científica. En este caso, la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, que se centra en la cooperación con Centroamérica y el Caribe, a nivel bilateral y a nivel regional. Y también está la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica, que, bueno, esta coordina iniciativas con el resto de los países, incluso iniciativas triangulares, que, bueno, incluso lo podrán ver con Francisco, con la experiencia de Yaica. Y, bueno, también tenemos un brazo programático que nos permite la planificación y el desarrollo o identificar las prioridades de nuestra cooperación. Está el Plan Nacional de Desarrollo. En el actual plan también se considera la cooperación como un instrumento que promueve tanto la política nacional como la política hacia la región centroamericana. Tenemos un plan también sectorial de relaciones exteriores que define las prioridades de la agencia, de cómo se va a llevar a cabo la cooperación. Este es un plan que todavía no está, es un documento que aún sigue en construcción. Y lo mismo en el caso del PROCID, el programa operativo, a través del cual también se delinean las prioridades de cooperación, hacia qué países se va a cooperar, en qué sentido y demás. Ese también es un programa que está en desarrollo. Espero que salga muy pronto y que sea aprobado. Y también ya en la labor diaria o anual estamos acotados a las metas anuales que, bueno, estas van a ser definidas en función del presupuesto que año con año se le otorgue a la agencia como también a cada una de las direcciones. En esto se define, de acuerdo al presupuesto que se tenga, se podrá definir sobre qué actividades tenemos que centrarnos, cuáles van a ser prioritarias y qué acciones y demás en particular vamos a llevar a cabo. Bueno, en cuanto a las características de la cooperación técnica y científica, como ya les mencioné, podemos considerar que puede ser una cooperación vertical o horizontal entre México como país oferente y el país receptor. Va a depender mucho con qué país estemos cooperando y de las características socioeconómicas, económicas, políticas y demás de este país. La cooperación que llevamos a cabo está estructurada a través de programas y proyectos bianuales. Los programas están integrados por estos proyectos y a su vez, o en su defecto, también gestionamos acciones de cooperación puntual. Estas, tanto los proyectos como los programas, son coordinados por Amexid e incluso financiados en cierta manera. La característica principal de la cooperación técnica y científica que ofrece México es que ésta se centra en el intercambio de experiencias, de conocimientos, del desarrollo de capacidades tanto institucionales como de funcionarios o investigadores o académicos contrapartes. Está más centrada en el fortalecimiento del recurso humano. Como tal, en el caso de la cooperación técnica y científica con Centroamérica y el Caribe, no se está en posibilidad de hablar de una cooperación financiera o económica que esté caracterizada por donaciones, por transferencia de equipo técnico. Es más, en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales y de conocimientos. Cada una de estas iniciativas es presentada y es gestionada de acuerdo a un documento denominado términos de referencia en el que se definen estas iniciativas, estos proyectos, y también la intención es que estos proyectos deben de estar focalizados en los sectores de desarrollo nacional y regional prioritarios para los países receptores. Es más, en un sentido de recibir la propuesta del país contraparte o la solicitud de cooperación del país contraparte y sobre de ello, y de acuerdo a las capacidades con las que cuenta México, es que se definen estas iniciativas de cooperación. Uno de los esfuerzos bastante grandes que ha tenido la agencia es que contamos con un catálogo de capacidades institucionales en las que se muestran las mejores prácticas o experiencias que las instituciones de la administración pública, de la academia y demás cuentan, puede ofrecer al país contraparte. Esto lo pueden encontrar en la página de la MECSID. Si no mal recuerdo, son alrededor de 280 capacidades con las que se cuenta. Ahora, también una de las características es que estas iniciativas están gestionadas de acuerdo al ciclo de proyectos. Es decir, desde la MECSID se lleva a cabo todo y se coordina todo el proceso desde la identificación de la problemática, el diseño de la iniciativa, la gestión de la propia iniciativa, el monitoreo, el seguimiento, la evaluación de la misma. Y bueno, estos proyectos de cooperación como tal en su ejecución es a través de la realización de actividades tanto presenciales como remotas, como ya les mencioné, centradas en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de funcionarios o expertos contrapartes o de las instituciones contrapartes. Si bien es una cooperación que es gestionada principalmente por instituciones gubernamentales, lo cierto es que también contamos con una diversidad en la participación de actores tanto de centros de investigación, trabajamos mucho con el POLI, con la UNAM, con el CONACYT, con distintos centros de investigación estatales, hemos tenido la participación de la sociedad civil y del sector privado, que también ha sido algo prioritario porque, bueno, ustedes también lo saben, hay una diversidad de actores internacionales y que cada día tienen un papel más importante. Hay dos esquemas de financiamiento de estas iniciativas de cooperación. Este esquema de financiamiento se fundamenta en el instrumento jurídico del Convenio Básico de Cooperación. Ya sea que sean costos totales en los que el AMEXIT como ente coordinador y también ejecutor cubre los gastos totales de estas actividades o en su defecto que sea a través de costos compartidos. En ese caso, les explico rápidamente, las actividades de cooperación son de dos tipos. Ya sea se denominan asesorías técnicas cuando el experto mexicano viaja al país contraparte a brindar una capacitación y en este caso si es por costos totales pues la AMEXIT cubre su movilidad y asimismo los viáticos para su estancia en ese país. cuando es gastos compartidos el país que envía a su experto cubre la movilidad en tanto el país que recibe sufraga los gastos de contrapartida para su estancia. En este caso, esto es en cuanto a la actividad bajo la modalidad de asesoría técnica o en su defecto puede ser una pasantía, una visita de expertos del país contraparte a México. Es muy criticado la cantidad de recursos que se destinan a la cooperación o el por qué se destinan pero la realidad es que contamos con un presupuesto muy pequeño eso nos hace ser creativos y pensar también en la eficiencia de las actividades o que éstas pues logren los resultados esperados en los proyectos el pagar un boleto de avión si se tiene bien planificado o incluso los viáticos de estancia puede salir bastante económico en el caso de Centroamérica es el caso quizás con el Caribe es diferente porque la disponibilidad de los vuelos o incluso el que sean países bueno las instancias sean más extensas pues sí hace que varíe mucho el precio de los vuelos pero en realidad el ejercicio del recurso es mínimo y bueno los resultados en cuanto al fortalecimiento de capacidades son son mayores entre otras características y ya centrando en el panorama o la cooperación que tenemos con Centroamérica y el Caribe tenemos alrededor de 150 proyectos bilaterales con los países de ambas regiones en el equipo de cooperación bilateral somos alrededor de 6 personas y cada uno tiene a su cargo la coordinación de 2 o 3 países y por tanto de cada uno de los proyectos como les mencioné estos proyectos integran los programas bilaterales estos programas son de carácter bianual cada 2 años se tienen que renovar en el caso de Centroamérica todos los proyectos están integrados en programas no así en el caso del Caribe con el Caribe se trabajan los proyectos de acuerdo a las solicitudes de cooperación que hacen en los países o de acciones muy puntuales que pueden atender a temas coyunturales ejemplo la pandemia temas como fenómenos naturales etcétera estos proyectos como les mencioné están focalizados en sectores prioritarios de desarrollo en su mayoría son sobre estos ámbitos agropecuarios salud energía seguridad pública bienestar social educación técnica medio ambiente desarrollo económico y otros temas bueno ya les platiqué del esquema de financiamiento y al final pues los resultados los podríamos enfocar en tres cuestiones justo en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades la transmisión o incluso el fortalecimiento de conocimientos de los países y de los expertos participantes contrapartes en otros casos también han sido muy buenos resultados y quizás de mayor alcance como puede ser la reestructuración organizacional de las instituciones contrapartes hemos tenido proyectos en los que derivado de esta capacitación este intercambio han hecho toda una reestructuración operacional e institucional o incluso creado nuevas instituciones por ejemplo con Honduras tuvimos un proyecto para la identificación de una plaga de gorgojo es un animalito que afecta a los pinos y derivado de este proyecto en el que la CONAFOR les apoyó a identificar esta plaga y cómo atenderla cómo mitigarla incluso la institución hondureña contraparte definió y creó una nueva unidad de atención o tenemos otros casos donde se crea o se actualizan tanto las normas como los reglamentos ejemplo puede ser Panamá por ejemplo que el gobierno está impulsando que se cree una cadena productiva de pesca y se apoyó a través de la CONAPESCA con el fortalecimiento de capacidades de la institución panameña contraparte pero se dieron cuenta que primero era necesario tener una normatividad o un reglamento que les apoyara a impulsar este nuevo subsector económico o también el caso con Honduras que el país hasta apenas en 2017 creó su Secretaría de Energía y ahorita están en un proceso de formulación de su política en eficiencia energética con apoyo de las entidades del sector energético justo estamos brindando ese acompañamiento técnico para que Honduras pueda definir su propia ley y se espera que en este año o en el siguiente de acuerdo ahí con los tiempos legislativos del país pues puedan ya contar con esta ley ahora bien en el proceso de gestión de la cooperación como les había mencionado la cooperación la gestionamos de acuerdo al enfoque del ciclo de proyectos aunado a que hay otros procesos quizás más a nivel de negociación política pero bueno si partimos desde cero desde enero que tenemos nuestra planeación operativa bueno a inicio de año tenemos que definir las metas ya tenemos un presupuesto aprobado sobre de ese tenemos que definir qué proyectos son los prioritarios cuántos proyectos podríamos ejecutar con cada uno de los países y sobre de ellos se define una agenda de trabajo podemos encontrar que tenemos proyectos que están en ejecución y en ese caso lo que tenemos que hacer es una programación de actividades estas van a ser coordinadas y financiadas por Amexid como les menciono ya sea en un esquema de gastos compartidos o gastos totales en su defecto si ya pasaron los dos años podemos proceder con la renovación del programa de cooperación en este caso tendremos que ir a la fase de diseño pero previo a ello debe de haber una negociación política con la cancillería del país contraparte sobre todo en el sentido de proponer que el programa tiene que renovarse debe de haber la anuencia tanto de la cancillería como de la Amexid y una vez que se cuente con esta anuencia ya proceder con el diseño de las nuevas iniciativas una vez que estamos en esa fase estaríamos hablando de que se van a definir las iniciativas por parte del país contraparte para esto la Amexid además de proponer que se renueve o en su defecto que es el país contraparte quien haga esta propuesta si se tienen que definir ciertos criterios en términos de cuántos proyectos van a integrar el nuevo programa en qué ámbitos tendrían que aprobarse se envían el documento de términos de referencia para que sobre del mismo se integren estas iniciativas esto es un proceso que tarda alrededor de dos meses tres meses y bueno una vez que los países contrapartes ya tienen estas iniciativas por los canales oficiales en este caso la institución contraparte le remite la información a la cancillería del país contraparte el país contraparte lo remite a la embajada de México en ese país y la embajada lo transmite a la Amexid y en el sentido viceversa cuando nosotros nos comunicamos con la institución contraparte entonces en este caso nos presentan las iniciativas hay una revisión metodológica por parte de Amexid en el sentido que el proyecto esté bien definido que sea un proyecto viable que los objetivos y los resultados estén bien aterrizados bien identificados que se tengan indicadores de seguimiento monitoreo que pues las actividades también sean posibles realizarse y bueno una vez que lo revisamos lo transmitimos también por los canales oficiales a la institución contraparte en este caso transmitimos la información a través de las unidades coordinadoras de asuntos internacionales de cada una de las instituciones mexicanas entonces en este proceso la institución también lo revisa el área técnica competente hace las adecuaciones y comentarios y nos adentramos a un proceso de intercambio de la iniciativa además de realizar ciertas videoconferencias para que las contrapartes entren en contacto conozca la institución mexicana el sentido o el interés de la institución contraparte de la iniciativa de por qué quiere realizar la iniciativa cuál es la idea sobre qué tema se va a abordar etc etc y una vez que ya se tiene esta iniciativa consensuada se habla de que esta también está validada cuando todas las iniciativas que van a conformar el nuevo programa las tenemos validadas tanto por las instituciones mexicanas como por las instituciones contraparte pasamos al proceso de formulación de formalización perdón este proceso de formalización es a través de la celebración de una reunión intersecretarial denominada reunión de comisión mixta de cooperación técnica y científica esta reunión también en paralelo a este proceso de diseño de las iniciativas tiene que ser negociada con la cancillería del país contraparte esa es una reunión que se lleva entre las se congrega a todas las instituciones ejecutoras de cada uno de los proyectos y si bien ya se tiene validada la iniciativa con esta reunión pues se le da mayor formalidad por así decirlo derivado de esta reunión se genera un acta sobre la cual ya se definen qué proyectos si van cuáles no en qué sentido y cómo se van a ejecutar el esquema de financiamiento que podremos denominarlos como los lineamientos operativos el periodo en que se van a ejecutar estos proyectos y bueno antes estas reuniones se celebraban de manera presencial pues invitaba ya sea que se festejaran se celebraran en México en el país contraparte pues llegaba una delegación del país contraparte una delegación mexicana quizás si era una negociación con un carácter un poco más político a como ahorita se están haciendo pero bueno pensando en el presupuesto en que no era posible que todos participaran que viajaran para estas reuniones se ha optado porque se celebren de manera remota a través de videoconferencias en el caso de México pues nos congregamos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores van todos los representantes de las instituciones contraparte y estas son reuniones para pues darle mayor formalidad a estas iniciativas esas reuniones bien pueden celebrarse de manera particular o en su defecto en el marco de reuniones binacionales que estas sí son reuniones de alto nivel político que bueno estas reuniones binacionales tienen el objetivo de estrechar o fortalecer las relaciones políticas y bilaterales entre los países de acuerdo a las reuniones que a la fecha hemos realizado las que me han tocado todas estas se han hecho de manera particular pero también hay la posibilidad de celebrarlas en el marco de una reunión binacional bueno una vez que ya formalizamos el programa procedemos a la ejecución con la realización de las actividades ya sean asesorías técnicas o pasantías para esto también debe de haber un proceso de coordinación con las instituciones para definir las agendas de trabajo los expertos que van a participar conocer sus perfiles realizar las gestiones administrativas para cubrir su movilidad o la estancia y demás cuestiones de esa índole y bueno realizamos estas actividades con base al documento de términos de referencia en el que se plasman la cantidad de actividades que se van a llevar a cabo entre la ejecución también tenemos un proceso de monitoreo y evaluación en esto pues estamos dando seguimiento a cada uno de los resultados alcanzados si se está cumpliendo con los objetivos esperados si en su defecto tenemos que hacer ciertos cambios si se identificaron otras áreas de cooperación y también está establecido en el acta de la reunión de Comixta que al año de ejecución del programa se tiene que celebrar una segunda reunión esta denominada reunión de evaluación de medio término o medio periodo en esta reunión pues exponemos o presentamos los resultados a los que se ha llegado por cada uno de los proyectos asimismo identificamos las áreas de oportunidad y el cómo tendremos que mejorar la ejecución de cada una de las iniciativas para realizar la evaluación de estos proyectos también como parte de una iniciativa de fortalecimiento institucional que se está trabajando con la agencia alemana con GIZ se han elaborado unas herramientas de evaluación tanto de medio término como de evaluación final estas herramientas a modo de cuestionario pues nos permiten identificar ciertos resultados en términos cuantitativos y cualitativos y los resultados estas herramientas se les pide a las instituciones contraparte que las contesten AMEXIT la sistematiza y así presentamos los resultados en esta reunión entre la ejecución y el monitoreo y evaluación hemos identificado que la efectiva ejecución de los proyectos va a depender en su mayoría de la disponibilidad de recursos llámese recursos económicos recursos humanos si las instituciones cuentan con expertos o ven los temas sobre todo pensando que en la administración pública quizás si hay una gran rotación de personal o puede haber ciertas reestructuraciones que a lo mejor limitan el sentido en que se van a ejecutar los proyectos debe de haber una muy buena comunicación y coordinación si es importante que las instituciones contrapartes siempre coordinadas desde AMEXIT o desde la cancillería que también es del país contraparte que también es como el actor coordinador pues se mantengan en contacto y definan entre ellos todo y definan entre ellos las prioridades y el sentido en que se va a desarrollar la cooperación y también debe de haber una actualización continua de los proyectos es en la experiencia nos ha pasado que conforme se van ejecutando se van identificando nuevas prioridades nuevas áreas el cómo se tiene que reconfigurar el proyecto que bueno también esto está acotado a ciertas situaciones externas al proyecto y bueno esto nos permite identificarlo sobre la base de los términos de referencia es importante también mencionarles que la evaluación que hacemos ese Amexid se basa en los criterios de la OCDE de evaluación en términos de eficacia eficiencia pertinencia y sostenibilidad bueno llevamos a cabo esta reunión al año de ejecución tenemos otro año para ejecutar el proyecto e idealmente se pensaría que a los dos años estamos en oportunidad de renovar el programa que hemos concluido con la ejecución de los proyectos hay proyectos con los que sí es posible trabajarlos en dos años y hay otros proyectos que por su naturaleza o por los objetivos y alcances que se buscan sí requieren de un mayor tiempo entonces para eso iniciaríamos otra vez con nuestro proceso en el sentido de que vamos a renovar el programa y este programa puede ser conformado por nuevas iniciativas por proyectos que estaban en ejecución que no se terminaron y que tendrían que ser trasladados o en su defecto proyectos que fueron ejecutados se concluyó efectivamente esa fase pero se piensa ya en otra que permitirá alcanzar resultados mayores finalmente les voy a hablar del balance de la cooperación entre México y los países de Centroamérica y el Caribe tenemos grandes fortalezas oportunidades y debilidades entre las fortalezas pues lo cierto es que la cooperación sí es un instrumento de política exterior que nos ha funcionado bastante bien sobre todo con dos regiones que son bastante prioritarias Centroamérica históricamente ha sido prioritaria el Caribe también lo ha sido creo que una de las que recientemente el Caribe ha tomado bastante ha sido de bastante interés ha tomado un mayor impulso la cooperación que se brinda al Caribe ya es en el marco de la CARICOM o recientemente de la CELAC que pues la CELAC ahorita está tomando bastante fuerza y posicionamiento en otra de las fortalezas es que si bien creo que es una cooperación bastante incipiente todavía la mexicana tenemos muy buenos aciertos pero también ciertas áreas de oportunidad lo cierto es que contamos con un andamiaje y un aparato tanto jurídico institucional y programático que hacen de la cooperación tanto un principio de la política exterior como también de la política pública y esto nos permite pues seguirla impulsando contamos con capacidades técnicas e institucionales como gobierno como país como instituciones que podemos ofrecer a los países contrapartes y bueno también el hecho el que podamos realizar una cooperación efectiva pues justo depende de que nos basemos en una gestión basada en resultados entre las oportunidades y pensando ya en esta relación con el exterior con los países contraparte pues es que tanto Centroamérica como el Caribe reconocen a la cooperación mexicana es bien vista a nivel bilateral y a nivel regional quizás sí habrá ciertos bemoles porque lo cierto es que aunque digamos que puede ser algo bastante noble bastante bonito pues también depende mucho de las relaciones bilaterales los posicionamientos políticos a nivel bilateral o incluso en foros internacionales entonces sí también eso incide o define muchísimo el cómo se lleva a cabo la cooperación también aún así tenemos una estrecha relación con los países de Centroamérica y el Caribe esto nos permite que la cooperación con cada uno de los países y la cooperación a nivel regional sea una cooperación bastante activa bastante estrecha y bueno también ahora pues ciertas coyunturas nos han nos han hecho volcar o ver hacia otras modalidades de cooperación o el uso de tecnologías antes sólo pensábamos en la cooperación o en estos proyectos desde actividades presenciales y pues ahora las situaciones nos han permitido ver hacia el uso estas actividades remotas como bien quizás lo hemos visto hay reuniones que pudieron haberse o correos y es el caso de la cooperación hay actividades que pueden avanzar o proyectos que pueden avanzar muy bien a través de la vía remota nuestras debilidades pues sí son varias la principal es la disponibilidad de recursos económicos contamos con un presupuesto bastante pequeñito con el cual tenemos que ser muy creativos el definir prioridades o en su defecto saber de qué manera podemos hacer que nuestros proyectos sean más eficaces también hay ciertas limitantes en cuanto a los recursos humanos sobre todo por la rotación las reestructuraciones pues también tenemos ciertas problemáticas en cuanto a los recursos tecnológicos o en su defecto hay proyectos que requieren de cierto equipamiento infraestructura y muchas veces los países contrapartes no cuentan con ello el tiempo también es algo que nos llega a afectar muchísimo el desarrollo de los proyectos pues va a depender de los recursos económicos como de la disponibilidad de los expertos contraparte como también de otras situaciones puede que a veces tengamos una inadecuada gestión de los ciclos del proyecto esto pues también depende mucho de los recursos humanos que coordinan o gestionan los proyectos hay veces en las que encontramos duplicidad de esfuerzos esto considerando que si bien la MECSID es el ente coordinador de la administración pública cada una de las instituciones también tienen sus propios proyectos y no necesariamente pasan o son del conocimiento de la MECSID entonces a veces encontramos que hay una duplicidad de esfuerzos del gobierno en materia de cooperación en ámbitos iguales o similares otra de las debilidades es que en los convenios o los instrumentos que amparan la cooperación pues hablan únicamente de una cooperación bilateral aún no hemos podido escalar o pensar en otras tipologías de cooperación quizás una cooperación triangular al menos no desde el área en la que gestionamos estos proyectos dentro de la MECSID si hay áreas que ven proyectos o iniciativas triangulares iniciativas más triangulares pero en el caso nuestro todavía sí es un un área de oportunidad sobre la cual tenemos que enfocarnos y ver de qué manera podemos mejorar esto finalmente las amenazas o aquellas cuestiones que inciden directamente en la cooperación de manera negativa pues primero está la situación política económica y social de los países contraparte esto va a ser un factor que va a definir totalmente el que podamos desarrollar los proyectos o las iniciativas de cooperación también los fenómenos naturales pues con el caso del Caribe por ejemplo todos los huracanes han limitado o incidido en que se puedan o no llevar a cabo los proyectos la actual situación sanitaria por la que vivimos nos ha hecho redirigir los esfuerzos pensar en en otras formas de continuar con la cooperación que pues ya teníamos ejecutada ejecutada ese tiempo atrás otra de las limitantes también es que los países de Centroamérica y el Caribe no cuentan como tal con una agencia o una instancia gubernamental que se encargue de los temas de cooperación generalmente sus ministerios de relaciones exteriores cuentan quizás con un viceministerio con una dirección y esto pues al final sí representa cierta limitante en cuanto a la gestión del país contraparte sin embargo bueno es un tema interno del otro país pero sí incide de alguna manera en la ejecución de las iniciativas y bueno esto también refiere o está relacionado con el cuarto punto en el sentido que en el caso de México la MEXIT financia las acciones de cooperación en su mayoría y los países al no contar con una instancia homóloga o parecida pues no tienen como los recursos o los recursos están acotados a que la institución ejecutora contraparte disponga de cierto financiamiento de cierto presupuesto para los proyectos de cooperación y hay veces que en su presupuesto no es posible o no cuentan con estos recursos y los proyectos no pueden ser ejecutados y bueno termino con la presentación no sin antes también hablarles un poco de mi experiencia trabajo como consultora del programa de Naciones Unidas justo viendo los temas de cooperación bilateral técnica y científica con Centroamérica en la MECSID como tal la MECSID sí trabajamos muchos consultores y esto es parte de un programa de fortalecimiento entre el PNUD y la MECSID sin embargo la figura de nosotros es un tanto extraña porque no pertenecemos como tal al sistema de Naciones Unidas y particularmente de PNUD pero tampoco pertenecemos a la MECSID brindamos los servicios por así decirlo como externos aunque pues trabajamos en la agencia pues llevamos temas de índole gubernamental etcétera y bueno también en cuanto a la experiencia sí a mi parecer creo que sí tenemos una idea cuando estudiamos quizás muy idealista o muy en abstracto pero cuando ya entramos a la situación laboral pues nos enfrentamos a muchos retos y sobre todo al saber que es muy diferente el estar desde la banca escuchando o leyendo a cuando ya pues gestionamos este tipo de iniciativas en mi caso ha sido una experiencia bastante grata es uno de mis temas favoritos el tener la oportunidad de ya gestionar proyectos de cooperación es para mí es muy increíble el conocer pues una diversidad de personas de actores el gestionar iniciativas que sí tengan cierta incidencia en el desarrollo social económico y en distintos ámbitos de los países contraparte es bastante enriquecedor también pues estás inserto a una dinámica con el país contraparte entonces pues aprendes a ser políticamente correcto o incluso a tener como cierto pulso y saber cómo se van desenvolviendo las relaciones internacionales les agradezco mucho el que me hayan escuchado y si tuvieran alguna pregunta o alguna duda estoy quedan sus órdenes muchas gracias por tu increíble explicación me encantó o sea desde que había visto tu presentación te dije que me había encantado por lo estructurada que era y porque al final me encantaba este cuadro que retomas de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas porque como te decía ayer también pareciera que a veces nos quedamos con la parte crítica y se los había dicho a mis alumnos la sesión pasada yo la verdad ya estoy un poco viciada con la crítica a la cooperación internacional para el desarrollo porque en parte digo a diferencia de ti que ya llevas una gran experiencia en este campo pues yo he tenido experiencias un poco más bien desde la academia y solamente en un proyecto como tal y desde ahí es donde digamos que reforcé como este punto de hacer estas críticas de que en realidad los países siempre cooperan por un interés entonces pero el caso de México me parece siempre emblemático o diría yo al final de cuentas la cooperación internacional para el desarrollo es más noble que otros tipos o que otro tipo de proyectos al final de que existen todas estas pues como tú lo mencionabas debilidades u oportunidades que podrían mejorarse pues al final es una acción noble por parte de los estados nación de las organizaciones internacionales por hacer un mundo mejor y ese es el discurso que buscan hacer o dar un mundo mejor a toda la población del mundo y me pareciera que en el caso mexicano pues vamos muy en ese sentido porque justamente pues no tenemos como otra forma de hacerlo o sea ni porque quisiéramos por ejemplo pensando en los casos de Asia que son los con los que estoy más familiarizada pues no es precisamente no podemos por ejemplo dar subvenciones o créditos a los países para digamos que tenerlos bajo nuestros intereses entonces digamos que me parece más noble sin embargo pues sí es muy cierto que al final pues también termina cayendo en este tipo de modalidades entonces bueno estos son como unos comentarios yo también tengo algunos comentarios o más bien preguntas pero me gustaría primero que más bien los alumnos te hicieran algunas preguntas no sé si hay algunas dudas o comentarios inquietudes sobre lo que nos presentó Denise también siéntanse la libertad de que si algo por ejemplo no entendieron ya les he dicho que pues vale más bien más vale preguntar y no quedarnos con la duda que empezar a suponer cosas entonces no sé si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario yo maestra Brandon sí a ver César dinos no Brandon ay Brandon perdóname perdóname Brandon me pareció muy interesante la parte cuando menciona de que a veces no hay presupuesto o que no hay una organización homóloga con quien comunicarse para justamente tratar los temas que se quieren abordar me me surgió la duda ¿ha habido algún caso en el que se haya planeado algún proyecto y que durante la marcha el otro país diga yo no lo voy a financiar o ya no ya no me interesa y justamente se pare a medio camino el proyecto ha habido algún caso y en ese caso como como lo han sabido resolver porque justamente pues puede llegar a discrepancias no sé diplomáticas o inconformidades por ambos países ¿no? entonces siento que como lo mencionaste tienes que actuar como muy políticamente correcto y justamente mantener tus reservas esa es mi pregunta sí la verdad la verdad es que sí es un problema con el que trabajamos día a día porque sí los recursos son muy escasos en el caso mexicano les mencioné contamos con muy poquito presupuesto y en el caso de los países contraparte todavía peor puede que estemos ejecutando un proyecto que sí estuvo integrado en el presupuesto de la institución contraparte pero al siguiente año ya no entonces aunque todavía lo tengamos en ejecución no es posible realizar estas actividades presenciales o en su defecto que fue también un caso por el que pasamos pero también que ha sido de los países de Centroamérica los cambios de gobierno que eso detiene la ejecución y paraliza completamente los proyectos de cooperación porque sí hay una disposición de que las instituciones tienen que enfocarse a la entrega de del gobierno de esta transición o que de plano el presupuesto se enfoca hacia ciertas prioridades y en ese caso que bueno es algo que por ejemplo vivimos durante la transición el cambio de gobierno que también fue el caso con Guatemala que recientemente cambió de gobierno o con Haití por ejemplo que tenemos iniciativas pero los proyectos han quedado totalmente parados porque la situación política y la situación social en ese país pues está es bastante difícil y no se tienen las condiciones para desarrollar los proyectos o las instituciones ni siquiera tienen presupuesto entonces desde la desde la MECSID o la propuesta que hacemos es que en la medida de lo posible se impulsen los proyectos por la vía remota que sean capacitaciones teóricas a través de videoconferencias de los componentes de los proyectos que sí puedan trabajarse en ese sentido porque habrá otros proyectos que tienen que ser actividades en situ o actividades más de campo pero también esto depende mucho del tacto político toda iniciativa de cooperación que tengamos y como bien lo dijo Edith quizás son iniciativas más nobles pero sí tienen cierto componente político entonces toda iniciativa sí tiene que pasar por cierto consenso o cierta opinión de las áreas políticas de la cancillería y pasa en el sentido en el mismo sentido con los países contraparte entonces también dependemos mucho de ese pulso de que nos sigan si se puede avanzar sobre este proyecto no se puede avanzar sobre este proyecto porque a lo mejor es un tema delicado o sobre esto pues la situación o la relación bilateral pues va está un poquito está ahí con ciertas rupturas entonces podemos nosotros pensar en sí hacer la la ejecución del proyecto por la vía remota o dejarlo quizás en stand-by y en tanto la situación mejora ya iniciarlo pero la realidad es que el presupuesto y también la situación política son dos componentes que sí determinan muchísimo a las políticas de cooperación han sido los casos que nos han pasado o como ya les comenté la transición gubernamental o pues las situaciones socioeconómicas en cuanto a los presupuestos pues también estamos atados como cada una de las instituciones contrapartes hace su planificación presupuestaria año con año no sé si respondí a tu pregunta o si hubiera algo en el que quizás tendremos que ahondar más yo tengo una muchísimas gracias si ¿me escuchan? sí adelante sí mira bueno yo quería agregar un poquito más en lo que acaban de decir como esta parte noble de la cooperación internacional para el desarrollo nada más para precisar un poquito igual yo también he trabajado un poco con la agencia española de cooperación y la y la en donde sí he visto como estas partes que sí todos tienen un interés entonces aquí hay un ejemplo por ejemplo ellos tienen una parte de iniciativa de reactivación económica regional por parte de la agencia española y en el gobierno de Oaxaca esto es muy interesante cuando yo lo estuve analizando ya que esto también impacta en las cuestiones del interés de las constructoras españolas en este estado entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar en la cooperación internacional pero yo por más noble que se escuche hay un poco de interés entonces es algo que yo quería como ejemplificar y por otra parte igual a una de lo que habían dicho el compañero Brandon si no recuerdo este un poco una pregunta más técnica es cómo es este proceso para el otorgamiento de la pues sí de selección para la cooperación ya que habíamos dicho como estas partes presupuestales la naturaleza de la cooperación y al igual de los intereses y objetivos que tienen los proyectos ya que se supongo que se han solicitado varios ya sea tanto de la Mexit con otras agencias cómo es este proceso de selección o de otorgamiento de estos proyectos para que no sé si hay un comité en donde digan no sabes qué pues no sé creo que tu presupuesto con el que nos vas a financiar se puede quedar un poco corto durante todo el proceso cómo es este pues sí esta selección pues como tal no es que tengamos un proceso de selección sí hacemos esta negociación con la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores contraparte en el sentido de que haya una anuencia o un interés tanto de México como del país contraparte por renovar las carteras de proyectos y sobre DS entiendo que los países contrapartes sí hacen envían esta propuesta de renovación de programas con todas sus instituciones y son las instituciones las que reaccionan a si tienen interés de recibir cierta cooperación por parte de México por parte de México quizás sí hay este requerimiento de que sea un cierto número de proyectos antes trabajábamos incluso con 17 30 proyectos que pues era imposible ejecutar ahora pues justo atendiendo a los resultados que hemos encontrado en estas evaluaciones es que tiene que ser una cartera más aterrizada más focalizada y en esto pues decimos que quizás o proponemos que podrían ser programas conformados de 10 a 15 proyectos cuando mucho en sectores súper prioritarios y alineados a sus planes de desarrollo y sobre de esas propuestas de requisitos es que van llegando estas presentaciones en un sentido inverso nos ha por ejemplo nos pasó con Costa Rica que Costa Rica está avanzando justo en el poder ofrecer cooperación en que sea una cooperación horizontal y justo renovamos programa de cooperación con ellos y Costa Rica hizo la invitación de que México propusiera también iniciativas y no solo con Costa Rica también nos ha pasado que bueno creo que aquí es importante decir que no se vea la cooperación mexicana como más en un sentido vertical porque al final del día todos los países tienen muchísimas experiencias que aportar y retroalimentar a cada uno de los países contraparte entonces si nos ha pasado que en algunos casos por ejemplo Costa Rica o Nicaragua que tienen grandes experiencias en la gestión de áreas protegidas haya una reacción por parte del sector medioambiental en el sentido de que solicitan cierto apoyo o que se realicen ciertas iniciativas por ejemplo en este tema en el caso de Costa Rica entonces fue en ese sentido nosotros enviamos toda la convocatoria a las principales secretarías y estas las tenían que bajar a sus entidades y si tuvimos respuesta de algunas instituciones en cuanto al presupuesto y demás pues tampoco es que justo también debemos de ser muy cuidadosos porque si bien trabajamos proyectos o iniciativas que dependen tanto de México como del país contraparte pues también no podemos meternos hasta a la cocina por así decirlo y en el tema presupuestario sería muy bueno tener esta planificación o que haya pues esta disponibilidad presupuestaria que se entiende que cuando las instituciones los aprueban cuando se formalizan en esta reunión de comisión mixta pues las instituciones contrapartes sí debieron de haber previsto este presupuesto para esta iniciativa partimos de esa idea aunque en la realidad nos ha tocado en algunos casos en que pues por X o Y cosa pues no se cuenta con el presupuesto o se tiene que redirigir hacia otras emergencias principalmente son emergencias coyunturales medioambientales y entonces ahí sí pues los proyectos o buscamos otras vías remotas o los tenemos que parar por un momento sí son todavía esas debilidades quizás de planificación que también tienen que ser muy cuidadosas sobre todo pensando en que pues al final son parte de una relación bilateral y que también derivan de las gestiones internas de cada país de cada institución ok muy bien muchísimas gracias Denise no sé si si fue por ahí la respuesta César creo que ahora sí fuiste tú este si todo en orden ok perfecto muy bien pues tengo dos grupos dos grupos dos preguntas en el chat perdón pero las prefiero dejar ya ahorita pendientes son para ti Denise entonces ahí las dejaremos es una desde Zoom porque tengo un grupo de alumnos que están en Zoom que no se pueden sumar a Tim entonces desde ahí viene una pregunta y otra de aquí también igual si hay alguien más que quiera comentar algo sobre la exposición que nos acaba de hacer Denise sobre la experiencia de cooperación para el desarrollo de México particularmente hacia los países de Centroamérica pues adelante por fin les pido que la estemos anotando por el chat para que al final hagamos esta recopilación y este y ya podamos leerla por el tiempo voy a darle el paso también ahora ya a nuestro otro experto que ya está desde hace rato con nosotros este Francisco entonces no sé si si quisieras dejar de compartir tu pantalla Denise para que podamos compartir la de la de Paquito sí claro pues les agradezco muchísimo igual este pues eh quedo a sus órdenes en la presentación están mis datos de contacto ya sea a través de edit o que tengan la confianza de acercarse conmigo en lo que pueda apoyarles muchas gracias por el haberme invitado por haberme escuchado y espero que pues esto les haya apoyado que les haya dado un panorama un poco amplio muy general y desde mi experiencia personal de la cooperación técnica y científica bilateral les agradezco muchísimo no al contrario a ti mi querida Denise es un le dejo entonces porque sabía que nos ibas decepcionando muchas gracias Edith le doy la palabra entonces bueno le dejo ya la presentación a Francisco exacto te quedas o prefieres retirarse no sé por qué sí digo porque sí me quedo un ratito y ya este si quieres este bueno me espera que termine la sesión o también podremos hacer esto si quieres ve leyendo las preguntas y si quieres irlas respondiendo porque están ahí en el chat del grupo entonces empiezan desde desde Alexa y ya si quieres puedes ir respondiendo y en cuanto tú quieras o puedas ya te puedes retirar digo sobre todo porque es tu tiempo ¿no? ok 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 te agradezco mucho no sé si quieras proyectar tu presentación si ¿te escuchas? si ya te escuchas bueno si quieres mientras en lo que vas viendo este detalle técnico voy leyendo tu breve semblanza que nos compartiste bueno les comento esta presentación que acaba de hacer Denise como lo vieron pues es particularmente sobre la cooperación internacional para el desarrollo desde la perspectiva mexicana ejecutada principalmente desde el digamos el órgano gubernamental que se encarga de la cooperación internacional para el desarrollo ya lo comentaba que al final de cuentas aunque existe ya esta institución para la ejecución de la cooperación internacional para el desarrollo pues lamentablemente hay varias iniciativas que no se no se llevan a cabo o no se no las dirige el propio Amex y de esa es incluso una de las debilidades dentro de nuestra cooperación como lo mencionaba ¿no? de la duplicidad incluso de los esfuerzos ahora vamos a ver el caso de Japón uno de los países que sin duda tiene una gran tradición en temas de cooperación internacional para el desarrollo este que se encarga de de cómo se llama más bien que se ha encargado desde hace tiempo atrás ya más tiempo atrás que México en ejecutar cooperación entonces Paquito quien además habla perfecto japonés yo lo conocí justo en un proyecto donde recibimos a un grupo de japoneses en México notamos inmediatamente sus habilidades en el japonés y eso la verdad creo que es una de sus grandes fortalezas además que es súper brillante y muy amable por la que ahora trabaja en la agencia para la cooperación internacional para el desarrollo de Japón conocida en inglés como yaica o jica en español y él particularmente bueno es como lo vieron se llama su nombre completo es Francisco Javier Nicolás Félix también es egresado de nuestra de nuestra facultad y él se carga o es oficial de programas de cooperación técnica también cooperación técnica como como de NIS de la agencia de cooperación internacional de Japón jica y su área de experiencia es la cooperación en materia científica y técnica en el sector de reducción de riesgos de desastres entonces bueno te doy la palabra Paquito muchas gracias Edith este mucho gusto a todo a toda la clase de educación internacional la facultad de ciencias políticas sociales me da mucho gusto estar con ustedes quisiera saber si se puede ver la presentación si si se ve ok bueno pues aprovechando el tiempo y muchas gracias a Edith porque ya me puedo presentar como ya comentamos Francisco Nicolás trabajo en la agencia de cooperación internacional de Japón y bueno el día de hoy les quiero comentar un poco sobre la cooperación que realizamos en México y en especial en el sector de reducción de riesgos de desastres que es el área de la que me encargo como ya les explicó Denis hay mucho tipo de cooperación que se hace desde México en esta ocasión les quiero comentar sobre el tipo de cooperación que se hace desde Japón desde la otra parte para empezar no sé si conozcan o hayan escuchado sobre JICA pero JICA o la JICA nosotros en México le decimos la JICA la agencia de cooperación internacional de Japón es el organismo ejecutor de la cooperación financiera y técnica dentro de los programas de la asistencia oficial para el desarrollo AOD o en inglés ODA que lleva a cargo el gobierno de Japón presidente de la agencia es el señor Shinichi Kitaoka y las oficinas de JICA están en 154 países entre ellos México que fue pionera aquí en América Latina y que de hecho fue durante mucho tiempo la oficina no solamente para México sino para Centroamérica y Cuba bueno nuestros objetivos son tener una visión global y guiar al mundo con lazos de confianza y nosotros también tenemos una carta de cooperación para el desarrollo el gobierno japonés tiene sus objetivos y especialmente se enfoca en dos puntos la seguridad humana y el crecimiento y calidad de esta y bueno en breves números JICA ha apoyado aquí en México y en el mundo enviando más de 188 mil expertos japoneses al mundo bueno pueden ver las cifras aquí pero me gustaría enfatizar por ejemplo los números que hay a México para los diferentes proyectos que nosotros tenemos hay diversos periodos en los que vienen expertos japoneses a desarrollar sus actividades ya sea en las modeles que tenemos de cooperación financiera no reembolsable que para México en realidad ya no aplica cooperación técnica y científica cooperación en materia triangular o en diferentes áreas que nosotros trabajamos aquí junto los programas que tiene JICA en México y se pueden ver en esas seis modalidades proyectos de cooperación técnica en los cuales se hace un proyecto como decía Denise de manera bilateral para resolver algún problema en específico y bueno se ponen insumos de ambas partes para lograr un nuevo objetivo el programa de cooperación triangular se refiere un poco más a lo que explicaba ella que una serie de cooperaciones que se hacen con la ayuda de dos países en este caso Japón y México después de hacer un proyecto de cooperación técnica usualmente México tiene un grado de expertise que ha ganado con este proyecto que ha resuelto un cierta área de objetivo que tenía como objetivo la cooperación posteriormente lo que se hace es que esta expertise que tiene ahora México se comparta con otro país comúnmente del Triángulo Norte de Centroamérica nosotros hemos hecho programas de cooperación triangular en la materia que me contiene que es la reducción de riesgo de desastres con Salvador y con Haití también tenemos programas de voluntarios japoneses que se van a diferentes partes de México a hacer actividades durante uno o dos años para compartir cierto tipo de expertise y ayudar al desarrollo de ciertas comunidades también tenemos la sección conjunta científica el proyecto SAPRE que les voy a hablar un poco más sobre este proyecto que tenemos aquí en Guerrero y programa de formación de recursos humanos o las becas tenemos un serio programa de becas comúnmente damos alrededor de 50 becas desde periodos de dos semanas hasta seis meses en diferentes áreas que consideramos estratégicas y que pueden ayudar a fomentar y fortalecer los proyectos mexicanos estas becas son para personas mexicanas y tienen un cierto perfil que se busca para fortalecer las áreas de desarrollo de las zonas donde estas personas vienen y finalmente el programa de la alianza público-privada en el cual se invierte capital japonés en cierta empresa y puede ayudar a ciertas características para fortalecer la seguridad humana o el desarrollo de la región y también tenemos el auxilio de emergencia ante desastres no sé si se acuerdan que en el 2017 en los sismos vino una brigada japonesa bueno pues esa brigada japonesa es parte del gobierno japonés pero en específico es parte de la agencia de JICA y ellos van a diferentes partes del mundo y bueno dado que se pidió vía de la Secretaría de Reyes Exteriores al gobierno de Japón ayuda para enfrentar en ese momento el desastre se envió al equipo de emergencia inmediatamente y bueno también tenemos otro programa para los descendientes japoneses que son aquí en México el programa Nikkei especialmente para aquellas aquellas áreas que están en el sur del país nosotros hemos colaborado en diversas áreas actualmente tenemos cinco áreas prioritarias que son el desarrollo industrial la salud y asistencia médica la agricultura la reducción del riesgo de desastre y el medio ambiente y los recursos naturales pero también hemos tenido las demás áreas durante los 47 años de cooperación médica bueno y entrando al área de reducción del riesgo de desastre que es el área que me gustaría compartirles como dijo Denis la cooperación internacional de desarrollo es amplia y es un área que comúnmente tiene muchos matices que tal vez no se pueden ver de cerca pero el día de hoy me gustaría compartirles de esta área que es importante y que ha sido emblemática de la cooperación japonesa no solamente aquí en México sino también en varios países del mundo esta cooperación se ha visto reflejada en ciertos marcos globales para la reducción del riesgo de desastre Japón ha sido líder en este en este aspecto y ustedes se preguntarán por qué y creo que también conocen la respuesta pues porque Japón por sus características geográficas está en una zona que tiene muchos que es propensa a varios desastres naturales no solamente de carácter sísmico también hay inundaciones carácter kilómetroológico apenas el tipo el año pasado tuvo impactos terribles pero precisamente por eso Japón ha desarrollado cierta expertise y ha podido compartir sus experiencias en diversos foros que han quedado marcados en estas cinco conferencias que son importantísimas porque aquí se basan las características que tienen los países para poder guiarse a fortalecer sus capacidades y fortalecer también las fortalecer la resiliencia y cumplir con ciertos objetivos por ejemplo la última conferencia que es la de Sendai en el 2015 se alinea a los objetivos del desarrollo sostenible a la gente de 2030 y bueno motiva a los países a fortalecer sus capacidades bueno estas son cinco cinco conferencias que se hicieron es importante destacar por ejemplo que en el 95 hubo un terremoto el de Fanshinawaji hay una foto muy famosa en el cual toda una autopista japonesa como un tipo segundo piso de periférico se cayó de lado por la magnitud que tuvo el terremoto y bueno esto Japón tuvo lecciones a partir de diversas cosas y en el 2005 diez años después en esa ciudad que se había destruido literalmente se hizo una conferencia mundial que es la conferencia mundial de reducción de riesgos de desastre de Hyogo y bueno en el 2011 llegó el tsunami el terremoto y en el 2015 en la ciudad donde fue el epicentro de este desastre se hizo la tercera conferencia mundial sobre el riesgo de desastre que es la que actualmente está en vigor que es el marco de ese momento bueno y como les comento Japón tiene diversos desastres que ha sabido sacar diversas lecciones aquí les comparto algunas algunos de los desastres más importantes y ellos generaron un marco jurídico que les pudo implementar ciertas estructuras y cierta organización para fortalecer su capacidad interna y actuar ante estos y bueno qué pasó en México la cooperación internacional para el desarrollo no nada más llega así porque si de repente dice Jika creo que ahorita falta no sé que hay que hacer una carrera técnica en los conalés de querétaro porque yo creo que eso sería bueno no la cooperación internacional para el desarrollo tiene que tener un objetivo específico y tiene que estar alineada a los principios que rican al país y la política que lleva en turno entonces para las agencias de cooperación es muy importante estar a la paz porque como dijo Denis no queremos empalmar esfuerzos que pueden más bien generar sinergias generar proyectos en conjunto y poder aplicar si alguien ya está haciendo algo en cierto lado es mejor que esa agencia o ese organismo sea cooperando y nosotros ver en qué otra área podemos sumar esfuerzos entonces qué pasa en México en el 85 el terremoto de septiembre tiene un impacto muy fuerte y México vía SRE y al Instituto de la Cooperación Internacional de Desarrollo que en ese entonces se llamaba Instituto Mexicano solicita al gobierno de Japón ayuda para lograr alguna actividad o algún proyecto que pueda fortalecer el Estado Mexicano ante estos 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 desastres estos fenómenos México en el 86 es crear el Sistema Nacional de Protección Civil y reúne métodos procedimientos entre las dependencias de gobierno para fortalecerse mediante un aparato de protección civil entonces Japón propone hacer un proyecto que pueda fortalecer las capacidades de investigación y de preparación del Estado Mexicano además también se crea la Ley de Protección Civil para el Instituto de la Universidad del 96 y la Ley de Protección Civil que nos dije se publicó propiedades en el 2000 y bueno eso es el marco jurídico que genera México en cuanto a sismos y a protección civil que es lo que hace Japón y aquí es donde empieza la historia de la cooperación de México y Japón en materia de reducción de riesgos de desastres se crea un proyecto en el 86 con una cooperación con un tipo de cooperación que se llama cooperación financiera no reembolsable Japón tiene varios tipos de cooperaciones como les mostré en la primera lámina pero también tiene diversos tipos de ayudar a los países con proyectos y una de estas fue el Centro Nacional de Prevención de Desastres que en un principio era para poder predecir los sismos o generar un sistema de 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 monitoreo y bueno este se crea el 11 de mayo de 1990 de hecho este lunes fue el 30 aniversario y hay una serie de conferencias que ahorita está emitiendo el Centro Nacional que si pueden les recomiendo ver pero este proyecto es emblemático porque no solamente fue una una cooperación que que nada más se construye el centro y ya queda ahí no la importancia de Japón en este tipo de cosas como les comentaba Japón tenía varios marcos y en este momento en los 90 estaba el marco de Yokohama entre ellos Japón decía que podría fortalecer las capacidades de diferentes estados con la reducción del riesgo de desastres y bueno a México la apoyó con el Centro Nacional de Prevención con la construcción equipamiento y donación de equipos pero también le ayudó con la capacitación de todo el personal porque no es solamente poner las instalaciones sino realmente quería que el proyecto fuera sustentable es una de las características importantes de las agencias de cooperación que los proyectos que se hagan no solamente queden y genera un impacto a corto plazo sino que el mismo proyecto pueda ser sustentable y tener un impacto a largo plazo y a la mayor cantidad de gente posible bueno y entonces con el Senapred inicia la cooperación en el 90 se inaugura el centro y del 90 al 97 hay un proceso de cooperación técnica en el cual tenían expertos japoneses a capacitar a los mexicanos pero también los ingenieros mexicanos y expertos se fueron durante varias instancias a Japón durante 7 años iban y venían expertos entonces este flujo de conocimiento servía servía este flujo de conocimiento servía para poder mejorar las capacidades tanto de México y también de Japón en el aspecto de que podía conocer nuevas técnicas que también se estaban aplicando en México y los descubrimientos científicos de México también eran interesantes para Japón después de 97 entra un periodo de cooperación triangular esta cooperación la que les comentaba que México durante ya 7 años se había fortalecido había tenido más capacidades en materia no solamente sísmica sino también hidro meteorológica también riesgos químicos y riesgos antropológicos entonces este este conocimiento y esta expertise que tenía México se aprovechó para también poder colaborar con otros países de Centroamérica en el 2001 hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador que causó muchas pérdidas humanas y hubo incluso una ladera que se desparramó muy cerca de la capital y bueno el gobierno de El Salvador solicitó a México cooperación y bueno se hizo una cooperación triangular Japón México y El Salvador para poder generar proyectos de viviendas sismo resistentes a bajo costo esta cooperación sirvió con el envío de expertos mexicanos a El Salvador la visita de expertos salvadoreños a México realización de cursos internacionales donde se podía compartir la expertise y bueno esta cooperación siguió también después en el 2011 con Haití también este proyecto se llama Taisin que en japonés significa fortalecimiento antisísmico en el 2011 como ustedes recordarán hubo un fuerte terremoto en Haití que también le basó en la mitad del país y bueno esto sirvió también para ayudar a las capacidades del Senapres como les comentaba el Senapres fue creado con la cooperación financiera no reembolsable JICA donó el dinero para la construcción pero no solamente es un esfuerzo de un solo lado sino más bien es un esfuerzo como decimos bilateral y bueno que tenía México para aportar México y creó este sistema jurídico y este sistema de protección civil el Senapres que les comentaba se creó un año después de ese terremoto eso puso el gobierno federal y la universidad la UNAM puso los terrenos para que el Senapres pudiera tener un lugar y ustedes saben bueno ustedes están en políticas literalmente en frente a la facultad está el Centro Nacional de Protección Civil y bueno si se preguntan por qué también está ahí por el Centro Nacional de Protección de Desastres es una por las características del terreno el terreno es sólido el terreno es volcánico y podía permitir estar en un lugar que tuviera resistencia pero también la parte de la ubicación geográfica dentro de la capital servía porque está muy cerca del Sistema Sismológico Nacional no sé si estén enterados pero el Sistema Sismológico Nacional está en el Instituto Geofísica de la UNAM el cual está a cinco minutos caminando del metro feo entonces era una posición estratégica para estar coordinados durante las actividades de a futuros sismos o de desastres que existieran bueno y como les comentaba estas son algunas fotos del proyecto que se hizo con El Salvador se hizo un laboratorio muy grande en El Salvador para poder hacer experimentos con ciertas con ciertos materiales se crearon proyectos para poder generar estructuras que tuvieran la capacidad de aguantar cierto nivel de sismos como el que había ocurrido en 2001 con esto de hecho las fotos que están aquí es personal mexicano que pudo participar y bueno es un esfuerzo de tres países que se considera exitoso dado que sirvió para mejorar las políticas de construcción de El Salvador y posteriormente El Salvador con esta expertise pudo compartir el conocimiento a los países vecinos de Honduras y Nicaragua bueno y este es por ejemplo este es parte del laboratorio de sismos que se hizo en El Salvador este es un plato gigante en el que se podrían poner ciertas estructuras y medir la capacidad de los sismos bueno también se realizan ciertos proyectos de capacitación a diferentes personas mexicanos van a Japón y japonés y este es un área muy importante la capacitación de recursos humanos todas estas personas han sido becarias de parte de JICA y son enviadas no solamente a Tokio sino son enviadas a diversas partes del país de Japón que tienen ciertos ciertas características con la naturaleza que aumentan el peligro pero al mismo tiempo estos cursos internacionales permiten contribuir al intercambio no solamente de mexicanos con japoneses sino también con una red de todo el mundo esos cursos se invitan a personas de los cinco continentes y pueden compartir experiencias y pueden compartir buenas prácticas porque como ustedes saben no siempre todo es con el apoyo económico y tecnológico hay prácticas que se generan en México que se generan en Sri Lanka o que se generan en Indonesia que son de bajo costo y que son muy efectivas y que son importantes para la población entonces este tipo de conocimientos se generan y hemos visto buenas prácticas cuando se replican aquí en el país y bueno como les comentaba la cooperación actual de JICA desde el 2008 ha cambiado un poco JICA también es una agencia que ha estado constante transformación viendo cooperar con diferentes actores y México es un socio estratégico no solamente por la capacidad que tiene el Estado mexicano y el impacto que tienen los proyectos las buenas lecciones que se han aprendido sino también porque puede precisamente México ser un líder a nivel regional que pueda compartir la expertise que tiene con diferentes proyectos bueno entonces la carta de cooperación para el desarrollo japonesa que es la estructura OCE con la cual se rige la cooperación promueve desde el 2008 la seguridad humana y esto va muy ligado con la reducción de riesgo de desastre y la protección de individuos y el mejoramiento de sus habilidades y ustedes saben que desde 2015 tenemos una nueva agenda con los objetivos de desarrollo sostenible y bueno nosotros también como agencia buscamos lograr y colaborar para lograr estos objetivos y específicamente con aquellos que correspondan a los desastres que aumentan la pobreza y sin olvidar a nadie enfocarnos siempre en la gente bueno nosotros tenemos también un manejo de ciclos para los desastres en el cual tratamos de seguir los objetivos del desarrollo sostenible estos cinco son los que más se acercan a la reducción de riesgo de desastres y obviamente XICA no es un ente que esté solo XICA es un organismo es una agencia que está en constante contacto con diferentes organismos internacionales no solamente aquí en México sino alrededor del mundo déjenme les comento que por ejemplo el año pasado tuvimos un foro sobre los fismos de septiembre en el cual invitamos expertos japoneses que se realizó en la SR y también contamos con participación de la UNESCO nosotros estamos en contacto también con diferentes agencias como la GIZ como la AECID la agencia española COICA la agencia coreana la agencia canadiense o el USA etcétera para saber qué tipo de proyectos tenemos unos nosotros y qué materia podemos cooperar como les comento para XICA por ejemplo en esta materia que les estoy compartiendo reducción de riesgo de desastre es vital la cooperación pues es parte de la expertise japonesa y es parte de los compromisos que ha asumido Japón para cooperar alrededor del mundo entonces les comento las directrices para esta esta cooperación es contribuir a la discusión internacional basada en la experiencia japonesa colaborar con otros socios internacionales desarrollar en el fortalecimiento de la reducción de riesgo de desastres y lograr las metas globales establecidas en el marco de Sendai este marco de Sendai que se hizo en el 2015 y que reunió a más de 140 países en la ciudad de Sendai fue un esfuerzo global bajo las Naciones Unidas y bajo la oficina de reducción de riesgo de desastres de Naciones Unidas UNDRR para fortalecer la gobernanza de riesgo de desastres en este ciclo que se puede ver lo que se busca con el marco de Sendai es que la sociedad pueda comprender el riesgo de desastres las instituciones de cada país fortalezcan sus capacidades ante el riesgo de desastres y que inviertan en la reducción del riesgo de desastres para mejorar las fortalezas no sé si ustedes sepan pero según la ONU por cada peso o cada dólar que uno invierte en reducción de riesgo de desastres un dólar invertido en la prevención equivalen a siete dólares en la reconstrucción por eso es la forma más efectiva más económica y más eficaz para mantener alerta a la sociedad del riesgo que tiene y bueno ustedes saben hace pues hace tres años tuvimos otra réplica de otro sismo otro sismo en la Ciudad de México esta vez con el epicentro en Puebla y en Morelos y bueno que que conllevó que estos treinta y dos años de cooperación estos veintisiete años que tenía el CENAPREP ¿de qué sirvió? ¿qué aprendimos? ¿qué existió? pues estos treinta y dos años han sido de experiencias si aún si bien aún faltan lecciones por aprender realmente se vio un sistema de protección más integrado más fuerte más consolidado la solidaridad mexicana como siempre salió a reducir fue un ejemplo a nivel internacional la solidaridad que existió pero también la capacidad de respuesta que subieron en las diferentes dependencias y también la organización con la que se unió a diferentes instituciones y organismos internacionales eso es algo importante a destacar México también ha sido un actor en esta materia como les comento nosotros no solamente es un esfuerzo unilateral sino buscamos más bien fortalecer las energías que tiene México fortalecer las capacidades de Estado mexicano y por ejemplo México tuvo un liderazgo en el dos mil diecisiete cuando por primera vez recibió decidió ser la sede de la plataforma global para la reducción de riesgo de desastre que esta plataforma realmente siempre se hacía en Ginebra Suiza y fue la primera vez que un país que no fuera Suiza podía hospedar esta reunión que fue de carácter internacional 140 países reunidos en Cancún para fortalecer las capacidades y generar un foro de discusión en cuanto a la materia y bueno actualmente ¿qué estamos haciendo nosotros en JICA? ¿qué está haciendo México para fortalecer los desastres? Bueno, les comento este es el proyecto que estamos teniendo en la actualidad que es desde dos mil dieciséis ha empezado y que continuará hasta el año que sigue que es un proyecto para la evaluación del peligro de terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres es decir estamos monitoreando el subsuelo marino para conocer cuándo puede generarse un siguiente terremoto a gran escala y un posible tsunami en la costa del Pacífico Mexicano les explico nosotros con este proyecto estamos poniendo instrumentos geofísicos de punta en México estamos usando los mayores métodos computacionales tanto en México y en Japón estamos generando material educativo para la población y tratando de crear políticas en materia de protección civil no solamente en los estados de Guerrero sino también a nivel nacional en este proyecto de cinco años que es un proyecto inmenso están participando todos esos actores y los más representativos son la Universidad de Kioto la UNAM el Instituto de Geofísica el CENAPRES la MECSID y la Secretaría de Protección Civil del Estado de Guerrero este grupo este proyecto es un proyecto integral que busca obtener datos en mar y tierra después esos datos transformarlos mediante métodos computacionales de tecnología de punta para generar mapas de riesgo y valorar qué vulnerables está la gente qué tan vulnerables es la gente y fortalecer las capacidades en estos lugares con simulacros con sistemas educativos eficientes para lograr fortalecer las capacidades no solamente de los estados sino también de todo México el grupo A que va una vez al año en el buque del Puma que es el buque de la universidad salen de Sinaloa y se van a poner estos dispositivos que son hechos en Japón y que son donados por Japón a México en el fondo marino hay una brecha en el estado de Guerrero que va desde Acapulco hasta un lugar que se llama Tapanoa en el cual no ha habido sismos fuertes en los últimos 60 años entonces se considera que esta zona que comúnmente debería generar muchos sismos y no se genera ninguno está generando tal cantidad de energía que será el epicentro del siguiente gran sismo de México y entonces se está midiendo más bien con estos dispositivos los movimientos tectónicos estos dispositivos son muy sensibles se vuelen al fondo del mar una vez al año y al año siguiente se recogen se obtienen los datos y se vuelven a poner estos datos se transforman en recopilación en monitoreo y se generan modelos computacionales al cual está cargó el Instituto de Geofísica la Universidad de Kioto y la Universidad de Tokio en Japón para generar con los datos obtenidos con bases en las cimentaciones en las rocas en el desplazamiento en el tipo de suelo hacen estimaciones para saber cómo podría generarse un sismo y en qué área después de eso generan mapas de riesgos que se comparten con México con el Sistema Nacional de Protección Civil con la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Secretaría de Protección Civil Estatal y Municipal y bueno para después poder generar diversos modelos por ejemplo lo que vemos es la ciudad de Siguatanejo ¿qué pasaría si un sismo de 8 grados se genera en la ciudad de Siguatanejo en la costa? pues 13 minutos después del sismo llegaría un tsunami y 22 minutos después de un sismo llegaría una ola gigante que podría acabar con la mayor parte del centro de la ciudad de Siguatanejo y ciertas áreas obviamente costeras entonces ¿qué se hace con esta información? se generan los mecanismos para detectar las áreas vulnerables y poder generar sinergias con la población local para estar preparados en caso de que este suceso suceda se generan pláticas se generan visitas se generan el envío de personal de Siguatanejo y del estado de Guerrero a Japón se traen expertos japoneses que pueden ayudar a compartir estas experiencias estos conocimientos ganados y bueno al mismo tiempo fortalecen las capacidades del estado mexicano en materia de gobernanza para la reducción del riesgo de desastro que como les comentaba es lo que está buscando JICA que es la seguridad humana la seguridad humana de per se que es mantener al ser humano con un con el derecho fundamental de la vida y poder preservar bueno y nuestro proyecto más reciente es el proyecto de socios de JICA a nivel local eso es otra modalidad que tenemos ya decía la modalidad de cooperación financiera no reambustable la creación del centro de prevención de prevención de desastre tenemos la cooperación triangular por ejemplo el proyecto pricing que se hizo con el salvador Haití con la expatiz mexicana se compartió a otros países tenemos el proyecto de cooperación científica este proyecto que se monitore el fondo marino y se tienen ideas predicciones sobre el próximo sismo y tsunamis y tenemos este otro proyecto que es el proyecto de socios de JICA en el cual algún organismo gubernamental local de Japón se une con la agencia con JICA y a su vez JICA se une con su contraparte en medida que es la ciudad de relaciones exteriores específicamente la Mexic en el cual toda la cooperación tiene que pasar a nivel horizontal y la Mexic consigue a alguien a un organismo público mexicano nivel local para hacer un proyecto este proyecto de JICA se llamaba el proyecto de SACME con Nagoya junta al sistema de aguas de la ciudad de México y al sistema de aguas de la ciudad de Nagoya para poder fortalecer las capacidades del sistema de aguas de la ciudad de México porque como ustedes saben en el sismo del 2017 hubo uno de los mayores problemas en el sur de la ciudad fue que no hubo agua entonces ¿cómo fortalecer las capacidades de la ciudad para que la población pueda acceder al agua inmediatamente después del sismo este es un proyecto de nada más tres años en el cual personal del sistema de aguas de Nagoya vendrá a México podrá hacer ciertos proyectos y viceversa el sistema de aguas y de protección civil de la ciudad de México viajará a Japón para conocer más al respecto bueno nosotros decimos ¿hacia dónde debe ir la cooperación futura? bueno pues México y Japón son dos países que han tenido diversos diversas características geológicas que les han hecho estar preparados y necesitar estar preparados ante los desastres y bueno nosotros con los esfuerzos que estamos haciendo aquí en México creemos que México está avanzando a pasos agigantados en materia de protección civil y que bueno así como México fue receptor de la cooperación y después dio cooperación a Centroamérica en materia de desastres el siguiente paso en el que estamos actualmente es la cooperación científica ahora México y Japón están generando a manera horizontal datos científicos que puedan ayudar a mitigar los desastres aquí en México pues la cooperación futura lo que nosotros estamos considerando es que México de ahora en adelante y en un futuro cercano debe ser el líder a nivel regional que pueda motivar a otros países de la región a también generar conocimientos científicos no sé si sepan pero toda la región de Centroamérica es una zona muy vulnerable a la reducción a los desastres naturales y bueno es una zona con muchos volcanes con muchos sismos y que también es propensa a maremotos entonces México podría conseguir con esta expertise que está consiguiendo compartirla y motivar a los estados centroamericanos a fortalecer sus capacidades en esta materia bueno ustedes ya saben México y Japón son dos países unidos en la diversidad cuatro es de verdad en la foto derecha vemos al escondrón japonés que vino aquí a la ciudad de México en el 2017 pero en la foto izquierda es importante no olvidar que México también es solidario con los demás países y en esta foto vemos a los topos ayudando a las actividades de búsqueda y rescate en Sendai en el 2011 bueno pues les agradezco mucho espero haya sido interesante haya sido informativo y también hayan aprendido un poco de la cooperación que se hace del lado japonés y del lado mexicano y bueno aquí están mis datos por si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia y con todo gusto pues muchas gracias los he dicho arigatoubosema muchas gracias Paquito y muchas gracias por el agradecimiento en japonés me encanta pues no sé si hay algún comentario un poco para redundar la presentación de Francisco pues es mencionar como ver esta diferencia respecto a la cooperación mexicana que cuando nos platicaba Denis sobre esta trayectoria de la cooperación enfocada en Centroamérica y que les digo es tradicional de nuestro país hacia esa región pues veíamos ciertas limitantes por ejemplo en términos de lo que podemos ofrecer como país y de lo que podríamos recibir también un poco que generalmente tampoco como que se habla mucho de lo que podríamos recibir creo que con la presentación de Francisco podemos complementar que también recibimos cooperación internacional para el desarrollo es importante dimensionar que México lamentablemente bueno no sé si lamentablemente o no está en esta dualidad como oferente y como receptor de cooperación y dentro de esta recepción de cooperación para el desarrollo tenemos la recepción de la cooperación japonesa y sobre un tema muy puntual y que sin duda creo que ha vinculado o ha profundizado las relaciones entre México y Japón más allá de los términos diplomáticos como lo mencionaba también Denis al final de cuentas la cooperación es un instrumento de política exterior y pareciera que en ese sentido pues las relaciones México Japón se han profundizado además de que es un país que creo que estimamos mucho y creo que en general la sociedad mexicana concibe a Japón como un país amigo justamente un país cuate pues se han demostrado con estas acciones que me parecen más nobles y es interesante ver cómo y esto es como una reflexión que quiero que se lleven de la presentación de Francisco que la cooperación no solo son subvenciones créditos sino que también tiene esta parte del expertise del poder compartir técnicas y que por ejemplo Japón un país que sin duda por la naturaleza geográfica ha tenido que desarrollarlo y que México y que más bien con México ha podido compartirlo entonces no sé si hay alguna duda o comentario respecto a la presentación de Francisco creo que hay que aprovecharlo porque además nos está hablando de la cooperación de otro país que no precisamente es México porque quizás con nuestro país pues entramos fácilmente a consultar los datos de Amexid y tenemos la información sin embargo de otra agencia de cooperación pues a veces está un poco más complicado entonces aprovechemos perdón que tenemos a un miembro de esta agencia para sus dudas o comentarios entonces no sé quién tenga alguna duda o comentario si les da pena ya saben que por el chat las pueden poner y las voy leyendo ¿va? Entonces alguien Edith yo Denise este tengo un comentario muy breve pero me pareció bastante pertinente conforme a lo que mencionó Francisco efectivamente hay una estrecha relación entre Japón con México y Centroamérica y pues hablando de esta dualidad o de qué México puede recibir de otros países justo con un proyecto con Nicaragua en gestión de riesgos además de que íbamos a fortalecer a Nicaragua en ciertos temas como lo es la alerta temprana sobre todo considerando que sí es una reunión que está pues en constantes situaciones de riesgo de desastres naturales en este proyecto de cooperación que hemos ejecutado con Nicaragua fue viceversa en el sentido que México solicitó el apoyo de Nicaragua o pidió esa expertiz de Nicaragua que bueno fue desarrollado a través de otras iniciativas de cooperación con YICA y sobre las cuales YICA fortaleció bastante a Nicaragua entonces vemos como ciertas experiencias con otros países permitieron fortalecer las capacidades de ese país en específico las instituciones SINAPRE de INETER y sobre de estas pues hay un interés enorme por parte de México para contar con esta expertiz en particular para temas tsunamigénicos y de detección de actividad vulcánica Muchísimas gracias Denise sí sin duda y se los comentaba un poco cuando les explicaba la parte de los tipos de cooperación a mis alumnos esta parte de cómo ejemplificar la cooperación triangular que es además una de las cooperaciones bueno de los tipos de cooperación más novedosas en el sistema de cooperación contemporáneo y en el que justamente México y Japón han hecho buena mancuerna para este tipo esta modalidad de cooperación entonces me parece muy interesante esta anotación sin duda siempre el tener expertos o bueno o profesionales que están ejerciendo estos temas pues permite como hacer estas estas complementariedades no sé si por parte de los chicos hay alguna duda o comentario al respecto oye Edith una pregunta no se oye la presentación no es que sabes como que estaba muy pesada porque la intenté compartir yo también no se pudo se trabó mi computadora luego la intenté subir en nuestro chat en nuestro grupo de Facebook y se atoró pero no te preocupes ya se las compartí y yo espero que la revisen con calma digo la verdad es que bueno no sé que me confirmen los chicos y para que te quedes con la tranquilidad a pesar de que no tuvimos la proyección pues como que fue muy muy gráfica tu descripción tienes muy buen manejo de lenguaje entonces creo que fue muy o sea nos decías cuando dijiste lo de las fotos pues era un poco el imagínalos porque además de cuentas son cosas que nos tocó vivir entonces no te preocupes no te preocupes no sé si los chicos quisieran hacer algún comentario sobre sobre esta situación les fue difícil como seguir esta esta explicación alguien o diría mi profe de constitucional ya se fueron por el café si me dice una estudiante que la presentación no fue problema la verdad es que lo hiciste increíble entonces no sé si hay algún comentario alguna duda al respecto qué les pareció la presentación fue novedosa no lo fue tenían idea no tenían idea de este tipo de cooperación ya habían escuchado algo tengo una alumna que tiene problemas con su micrófono bueno creo que tengo dos pero te voy leyendo como los comentarios Alexa nos comenta que a ella le gustó mucho la presentación y la explicación de los dos agradece el tiempo de ambos y los ejemplos ayudaron mucho a entender el tema entonces pues muchísimas gracias por parte de esta alumna no sé si hay algún otro comentario o algo alguna duda que tengan al respecto anímense es un momento profesora ¿sí? yo nomás quería resaltar que recuerda que hace algunas clases cuando vimos lo del consejo de seguridad y sobre el papel que podía tener México como representante me pareció muy interesante al inicio de la presentación que mencionó que México antes era como el punto sede para la cooperación de Japón no solo en México sino en Centroamérica y América Latina eso me parece muy importante como México jugó ese papel para justamente apoyar a la cooperación en el sur nada más que me pareció muy interesante y siento que recalca la teoría de que México sí puede justamente apoyar ok 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 muy bien sí es justo lo que les decía es como tratar de desmitificar también un poco el discurso gubernamental porque les digo pareciera y ahorita que ha sucedido lo de las migraciones centroamericanas y que una forma de mitigarlo ha sido a través de la cooperación que lo anunció el gobierno actual pues les decía está padre que tengan este tipo de proyectos y me parece noble y no solo contenerlos desde la militarización de la frontera sur pero y de forma muy agresiva en algunas imágenes que hemos visto sino también el recordar que esta esta es una tradición dentro de la cooperación mexicana e incluso dentro de la cooperación triangular México-Japón entonces pues es importante como internacionalistas tengan estas nociones y que no compren fácilmente este tipo de discursos que tengan mucho cuidado con esto yo la verdad es que les digo estoy muy crítica con la cooperación entonces por eso es que tengo esta visión a ver voy leyendo un poco los comentarios este la mayoría a lo mejor son tímidos o los inhibieron este dicen que la explicación Sofía comenta que fue muy buena que no tuvo problemas para comprender que le gustó muchísimo la verdad Claudia también confirma que la explicación no fue necesaria la presentación Alejandra también lo confirma Alexa igual vuelve a comentar que con respecto a Japón no tenía mucha idea de la cooperación con México así que tu explicación sin duda la acaba de alimentar bastante y tengo dos preguntas que me gustaría que se abrieran el micrófono Brandon Young y Luis Andrés por si entonces primero Brandon y luego Andrés hola profesora buenas noches y hola Francisco gracias por la presentación tenemos tenemos en parte de las tareas y trabajos ahorita de la contingencia estamos en equipos analizando ciertas agencias de cooperación y una que nos tocó bueno a mí y a mi equipo fue Yaica y nuestra pregunta sé que tú te encuentras más en el ámbito pues de desastres y bueno riesgos de desastres mi pregunta va hacia se enfocan exclusivamente en riesgos naturales o también no sé si las pandemias entran en este en esta clasificación creo que no es más no es tanto a lo que se dedica tu departamento tu oficina tu dependencia no sé tu sector más bien pero si nos pudieras platicar un poco de cómo ha sido la cooperación que ha tenido Yaica en este contexto de la pandemia y mira muchas gracias Brandon y bueno como tú comentas yo estoy en el sector de reducción de riesgos de desastres pero también estoy en el sector de inversión extranjera en el sector de proyectos de socios y tenemos otras áreas como es el área del sector salud después del problema que hubo en México hace 11 años con el la influenza A1H1 H1N1 JICA tiene diversos tipos de cursos como les comento que son internacionales en general JICA tiene alrededor de 480 cursos para personas del mundo y cada oficina establece las prioridades nosotros como oficina seleccionamos alrededor de 50 cursos que nosotros consideramos que fortalecerían las capacidades de los proyectos que estamos implementando como del estado en el que estamos apoyando todos durante 2010 para 2014 se implementaron cierto tipo de beca para que personas fueran a Japón y de hecho en el área de desastres a mí me tocó el año pasado enviar a un becario que es el el director del centro epidemiológico que se encuentra en Morelos y precisamente nos comentaba que el curso le servía para conocer más o menos el sistema con el que Japón se organiza para atender pandemias no imaginamos que fuera a utilizar su expertise inmediatamente regresando porque regresó apenas en noviembre pero sí apoyamos al menos con eso ahora ¿qué estamos haciendo ahorita con el coronavirus? nosotros también estamos trabajando de casa pero el encargado del sector salud tiene contacto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con el INER y están estableciendo más o menos qué tipo de cooperación puede establecer Japón ya sea en un primer momento se decía el envío de un nuevo medicamento que se llama Avigan que es un medicamento que está desarrollando Japón que se usaba mucho para la influencia en los japoneses pero que se ha visto que ha tenido un impacto positivo con los enfermos de coronavirus en Japón entonces se ha aumentado la producción y se está viendo si se puede mandar cierta cantidad de producto a diferentes países entre ellos México ese es un tipo de cooperación nosotros lo que estamos haciendo ahorita es más bien estar monitoreando la situación en México y ver en qué áreas podemos posteriormente después de que se hagan más los servicios y las situaciones ver en qué áreas podemos apoyar y de qué manera porque hay ciertas capillas que el Estado mexicano ya tiene garantizadas nosotros no queremos duplicar esfuerzos más bien queremos apoyar en las áreas que podamos y estamos viendo si en el área de desastres como tú dices tal vez se me ocurre tal vez algunos cursos o en el área de sector salud tal vez algún tipo de apoyo en especie o no sé con intercambios en Japón no sé ahorita es lo que se llena a la cabeza pero sí estamos viendo de qué manera apoyar y es un todo general no solamente esta área y nada porque tengo esta área nada más me dedico a esto y nada no siempre estamos tratando de generar sin eso muchas gracias Francisco gracias ahora Andrés Andrés es además mi adjunto cierto no te presenté a mis adjuntos o no nos presenté pero tengo a dos Andrés y Lili y Andrés justamente quiere hablar él sí ya es más grande que nuestros compañeritos ok sí bueno ya estamos un poco sobre el tiempo entonces no quiero como extenderme mucho porque además es típico que yo me extiendo mucho solo quería como agradecer mucho la presentación que resultó muy interesante las dos pero la verdad es que ver desde una perspectiva sobre todo de países de Asia específico de Japón pues la verdad fue muy interesante como que yo nada más tenía esta pregunta que a lo mejor se puede quedar en retórica o para meditarla el cómo Japón ha sostenido estos métodos de cooperación y yo no entiendo al 100% cómo le resulta redituable porque por ejemplo también estaba leyendo hace poco que Japón es uno de los pocos países si no es que básicamente solo Japón sostiene el foro de Naciones Unidas para la Seguridad Humana que es como un pequeño comité que ellos mantienen básicamente solos entonces como que desde este punto yo digo Japón tiene muchas iniciativas de cooperación de análisis de seguridad humana en varias esferas y demás que resulta muy costoso según lo que sabemos de la cooperación y yo me pregunto cómo hacen para seguirlo manteniendo y que les resulte de alguna manera redituable o sea como que sigue sin caerme bien cómo lo hacen eso es como mi parte que me deja la duda por siempre ¿no? Ok bueno pues te comento brevemente Luis Japón fue receptor de cooperación internacional para el desarrollo después de la segunda guerra mundial hasta por unos 15 años durante ese periodo estuvo recibiendo pero posteriormente se puso como una de sus metas a largo plazo ser un líder en cooperación internacional para el desarrollo y de hecho en la década de los 90 cuando tuvo el superávit en materia económica fue cuando se convirtió en el mayor donante a nivel mundial incluso mayor que Estados Unidos en materia de cooperación internacional para el desarrollo entonces durante este periodo Japón intentó liderar y parte un gran parte del presupuesto que tiene el ministerio de relaciones exteriores de Japón se va hacia la agencia hacia JICA pero también hacia las actividades o foros que puedan mejorar la capacidad sé que es muy costoso pero tengo entendido que Japón lo hace también para fortalecer su liderazgo internacional a manera no solamente a manera económica sino más bien como ahora sí entrando a términos más internacionalistas fortalecer lo que se conoce como la marca país para tener todavía el liderazgo sobre todo en estos momentos que China también está teniendo mucha influencia Japón quiere fortalecer su su esfera de poder programar de alguna forma soft power esto queda off the record pero la conversión internacional es una de las monedas para lograrlo muchas gracias justo en la clase cuando definíamos la cooperación internacional no sé si recordarán que les presentaba la definición que Amexi tiene en su página y tal cual pone que la cooperación es un instrumento del poder blando incluso les dije cuál era la diferencia entre el hard power y el soft power y ahí está este punto ya más claro en el agua que acaba de decirnos este Francisco sobre que al final le cuentas pues la cooperación y lo reafirmó también Denise pues es un instrumento de política exterior y justamente desde la política exterior del soft power y sobre todo estos países que sí tienen las capacidades para hacerlo y el interés de hacerlo no dudan en echar mano de ello y un país que está limitado en su hard power como lo es Japón pues tiene que instrumentarlo de esta forma entonces bueno me comenta César que también tenía dudas es que él estaba desarrollando creo que una investigación o un proyecto en particular sobre la cooperación de México entonces creo que ya con la respuesta que le diste a Brandon fue suficiente no sé si hay algún otro comentario como dicen ya estamos sobre el tiempo pero a lo mejor para desahogar al menos hasta 9.10 no sé si hay alguien más pues creo que no pues muchísimas gracias a los dos a ti Denise y a ti Francisco la verdad es que me encantaron yo les había dicho desde que me mandaron sus propuestas que me encantaron son temas que sin duda siempre tienen mucho de qué hablar o sea también hay por ejemplo la exhortación a nuestros alumnos de que revisen las historias de las agencias de cooperación de ambos países eso nos va a decir mucho de por qué estamos en esta situación y como siempre les he dicho revisar el contexto en el que se crean estas instituciones también nos advierte cuál es la naturaleza y objetivos de las mismas este y pues un poco haciendo referencia a la historia de cómo Japón también transitó de ser un país receptor de ayuda a ahora ofrecerla a esta magnitud ¿no? entonces pues muchísimas gracias este y pues les debo la comida que les prometo en cuanto se pueda se los prometo ¿vale? pues muchísimas gracias a todos nos veríamos el lunes ya con sus presentaciones de las infografías y los videos sobre la cooperación en el contexto de la pandemia ¿vale? entonces nos vemos el lunes a la tarde muchas gracias a todos gracias Edith hasta luego con gusto hasta luego adiós adiós gracias profesora hasta luego Brandon no no soy César ay perdóname es que salió creo que se parecen ahí las voces un poco sí creo que sí y en audio la verdad es que luego es complicado pero muchísimas gracias César no al contrario por la oportunidad ya que sí me recibieron un poco de duda